Que onda plebes, acabo de terminar de este libro, maravilloso, perfecto, hermoso libro de Dale Carnegie, el cual se divide como en cuatro partes principales, pero las primeras dos hablan más de como ganar amigos, como acercarte a la gente, como tener ese primer contacto y la segunda parte ya habla más de como influir en esos amigos, en ese grupo de personas que ya tienes, que ya te acercaste, y te da demasiadas herramientas, te da demasiadas armas para poder manejar a la gente de siempre de buena manera, de manera honesta, sin embargo siento que antes de poder influir en las demás personas, primero debemos a conocernos nosotros, antes de admirar, aplaudir, regañar, corregir, influenciar en las demás personas, debemos de admirarnos a nosotros, ser honestos con nosotros, influirnos a nosotros mismos, crear esas motivaciones y no esperarlas, vamos por todo chavos, juzguemos a la gente por sus principios, no por nuestros principios, amense, quiérense, sean felices.